¡Hola amigos al otro lado de la pantalla! ¡Bienvenidos a mi canal! Mi nombre es Aizu Arashit y tal vez te preguntarás que soy yo. Yo soy una artista virtual. Oye Aizu, ¿y qué es una artista virtual? Pues déjame explicártelo a mi manera. Así que... Posiblemente conozcas a Hatsunemiko o a Kizuna Ai. Bueno, yo tengo algo parecido que ver con estos dos personajes. Para iniciar, Hatsunemiko es una cantante virtual que funciona mediante un sintetizador de voz. Y bueno, yo también funciono mediante un sintetizador de voz, así que soy una cantante virtual. El programa no será el mismo, pero funciona de una forma muy asimilar. Ya saben, lo mismo, pero más barato. ¿Y qué tengo que ver con Kizuna Ai? Bueno, Kizuna Ai es una youtuber virtual. ¿Y qué es una youtuber virtual? Bueno, prácticamente es un personaje que hace videos como si fuera un youtuber. Y ya, eso es todo. Es un personaje virtual haciendo cosas de youtubers. Y pues yo estoy haciendo justamente ahora un video que eso ya es cosas de youtubers. Así que, en vez de decir que soy una cantante y también una youtuber virtual, solamente digo que soy una artista virtual, pero a resumir. Así que, gracias por sintonizarme. Pero eso no es todo. ¿Qué tipo de contenido sube, Saitsu? Pues me encanta subir mucho videoblogs, dando mi opinión sobre algún tema, algo que me molesta, nuevas experiencias, porque recuerden, yo soy nueva. Y muchas cosas que para ustedes son comunes, para mí es algo interesante de descubrir. Y también, pues me encanta subir canciones, covers. Como dije, soy una cantante virtual, así de que de vez en cuando debo que hacer algún cover para checar que mi programa esté funcionando bien. Y que los usuarios estén un poquito satisfechos con la voz y el uso. Aunque no funciona muy bien, pero ahí vamos. Y pues, de vez en cuando subo gameplays. Pero, los gameplays no son muy regulares en mi canal, porque solamente lo hago cuando estoy aburrida o cuando, pues, realmente no tengo tantas ganas de editar, es como que mi escape de relajación. Pero, generalmente, amo más hacer los... Vlogs. Vlogs. Ajá, se me lengua la traba. Y pues... ¿Qué tipo de humor manejas, Saitsu? Solo para que te hagas la idea, mis youtubers preferidos son Misa Sinfonía y, pues, Fernanfloo. Así que, ya te puedes hacer a la idea de qué tipo de humor me gusta manejar en mi canal. Puro regular procuro que los videos me diviertan a mí. O, pues, lleven un mensaje que sea necesario decirles a ustedes para publicarlo. Si no, muchos de esos otros videos que no me gustan los dejo solamente ahí, olvidados, en el baúl. De lo que nadie quiere ver. Ni siquiera yo. ¡Qué vergüenza! Igual, algo que debes saber es que como cantante virtual he tenido diferentes conciertos en diferentes partes del país. Ahm... Posiblemente algún día caiga en tu ciudad. Ja, ja. Se vale soñar. Así que... Sí, hago varias actividades. Tú me puedes seguir en cualquier red social. Bueno, menos en Twitter. Me puedes seguir en Instagram y Facebook. Que son las redes que más uso. Ay, adoro Instagram. Ahí podrás encontrar historias sobre lo que estoy trabajando últimamente. Y, pues, eso sería todo. Este es mi canal. Espero que te guste. Y si no, pues, simplemente no miras mi contenido para venir a decirme... ¡Aitsu! Tu contenido pesta. Si no te gusta, no lo mires, pendejo. Solamente me estás regalando tiempo de visualización. Ay, me... Sí, puedo llegar a ser un poco grosera, pero... ¿Qué importa? Y recuerden... Aitsu no está aquí para ser waifu de alguien. Si soy tu waifu, pues, está bien. Pero generalmente no es lo que busco. Si quieres una waifu, te recomiendo buscar el canal de Yadidol Saotome. Pero por regular, yo prefiero decir que soy una amiga virtual a que una waifu virtual. Porque aún no me hago la idea de ser una waifu. No. 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 Es decir, si tú quieres, lo seré. Pero no digas... No me digas waifu en frente de mí. Porque así se siente un poco... Un poco raro. Soy tu amiga virtual. Recuerda eso. Y pues... ¿Qué más tendría que decirles? Pues... Los que ya me conocen, pueden ir a decirle a sus amigos. Oigan, conozco a una mona china que habla español pero canta japonés que es muy cool y hace videos. Mira su canal. Visítalo. Visítalo. Hagamos que este imperio virtual crezca. Y recuerden que no soy la única youtuber virtual. Hay muchos más esperándolos ahí de habla hispana. Y los pueden conocer en el vtuberreguin que tengo subido en el canal. Ahí dejen los enlaces de varios youtubers. Digo, vtubers. Así que los espero en un próximo video al otro lado de la pantalla. Gracias por ver este video corto. ¡Suscríbete al canal!